hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática vienen muchos comentarios de los vídeos me preguntan qué es esa página de inicio que yo tengo cuando entra internet donde digamos tengo todos los favoritos y puedo acceder rápidamente a las páginas que más uso bien he hecho algunos vídeos sobre ello pero bueno les voy a explicar como ahora cambia un poco la versión les voy a explicar cómo funciona y es una página que se llama simbalu que ya lleva bastante tiempo entre nosotros la verdad es que es muy cómoda para tener los favoritos en la página de inicio de nuestro navegador entonces a continuación les voy a explicar cómo funciona y todo el partido que le podemos sacar vamos a verlo bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien si accedemos por internet como ven aquí yo ya la tengo esta es mi página este es digamos mi simbalu donde yo puedo tener diferentes pestañas y luego dentro de cada una pues todos los iconos a accesos de lo que yo quiera entonces es muy sencillo porque si yo digo oye pues es que quiero acceder a mi facebook pues directamente ya le doy y entró sin tener necesidad de ir a otro sitio lo tengo configurado en la casa para ir y así rápidamente volver a ir bien yo les dejo la dirección para que entre en la primera vez me voy a desconectar del mío más que nada para que vean cómo saldría bien bien ven que lo primero que sale vamos a quitar este omitir recorrido pues nos sale aquí algunas opciones de esto se llama web mix de web mix que nosotros podríamos tener como ven entonces lo más importante es o lo primero es registrarnos para ya poder usar nuestro web mix y ven aquí en registrate pues simplemente tendríamos personal tendríamos profesores y equipos probar este plan colegios y distritos el nuestro sería personal rellenar y amos lo que fuera y en un momento lo tendríamos como yo ya lo tengo hecho pues voy a hacer iniciar sesión le daríamos aquí bueno aquí nos dice un poco que dice sí que la versión básica es gratuita lo único que tiene anuncios y si queremos sin anuncios pues ya tendríamos que ir a la pro pero bueno en principio nos quedaremos con la que estamos bien le voy a dar entrar y como ven al entrar ya me aparece lo bueno es que al tener ya una cuenta en cualquier ordenador que yo lo quiera tener pues ya lo tendría digamos hecho bien cómo funciona esto digamos que voy a hacerme una página nueva aquí para que vean cómo funcione o sea cuando ustedes empiecen les va a salir algo así yo aquí podría venir y decir agregar un web mix vacío simplemente le ponemos lo que queramos le voy a llamar prueba prueba y en principio nada le digo así agregar bien y como ven me sale vacío me sale con el buscador aquí en medio y algo de publicidad entonces es tan sencillo como que yo voy a ir añadiendo los que yo quiera como ven aquí tengo añadir aquí pues le puedo pinchar y él me puede buscar ya directamente pues lo que a mí me interesaría dices oye pues es que me interesa un icono yo que sé de tick tock pues yo le doy tick tock y ahí ya me sale lo marco y automáticamente ya me lo ha dejado cuando quiere entrar a tick tock bueno claro evidentemente la primera vez me va a pedir que inicie sesión y luego ya se nos quedaría guardado eso no tiene problema si en cualquier momento lo quiero editar le doy con el botón derecho y tengo modificar pues como ven ahí tengo ya el bloque podría poner algún tipo de imagen si la página no la tiene o similar si quiero mostrar título del bloque como ven o cuando dice abrir incrustado en simbalu pues lo que viene a ser es que como ven no sale de ahí como ven algunos si son incrustados pueden fallar por eso lo he hecho entonces hay que tener cuidado con eso si lo queremos eliminar botón derecho eliminar y estaríamos fuera entonces así pues podrían ir haciendo pueden buscar la página que quieran y pues si me busco por ejemplo a mí pues ahí aparecerían diferentes hasta yo encontrar el mío y añadirlo pueden buscar cualquier página o traerla de otro sitio vamos a suponer que yo vengo voy a coger una de mis páginas voy a volver aquí a ver que aquí ya no quiero buscar a ver por ello quiero la dirección está para ponerla porque ésta no la tengo evidentemente es una página más bien por hobby y no va a parecer tan fácil entonces yo podría agregar aquí en añadir aquí pego la url y entonces como ven ya me sale bueno me ha cogido la última imagen que tenía que puede ser la que yo no quiera pero bueno entonces ahí lo tendría y aquí ahora yo podría venir y editar podría modificar puedo subirle a ella me dan otra imagen dice pues ésta es o la podría incluso subir de donde yo lo tenga entonces como ven es bastante fácil de usar los puedo mover sin ningún tipo de problema y luego dentro de cada webmix yo aquí tengo este que es genérico entonces yo podría ir editando por ejemplo puedo venir aquí este es el de prueba y aquí me van a salir opciones por ejemplo cambiar el fondo de pantalla decir oye pues es que voy a poner otra voy a poner otra otra imagen de fondo voy a buscar una por aquí pues yo que sé por ejemplo vamos a suponer que cogemos ésta ah bueno me dice que es demasiado grande necesitaría uno más pequeño bueno pues buscamos otro a ver si tenemos una por aquí a ver si este me lo puede coger exactamente ahí lo tenemos también puedo usar los que él tiene etcétera y puedo ir editando pues lo que yo quiera puede editar también el tamaño del webmix podría ser al darle yo aquí puedo añadir como más cuadritos como ven lo único que ya nos salimos un poco de pantalla entonces igual es mejor eso no tocarlo pero bueno la opción estaría transferencia de webmix hay como ver hace más o menos transparente cada vez que hacemos un cambio nos pone guau no sé que vale renombrar el webmix cambio configuración de la pestaña de webmix le podría poner un color un icono etcétera entonces poco a poco nosotros podremos ir configurando lo fácilmente aquí luego donde tenemos configuraciones viene a ser lo mismo entonces no tendría más problema y si quiero eliminar en concreto uno pues le puedo decir eliminar y simplemente con poner aquí eliminar pues me lo cargo y me quedo con los que yo tenía en cualquier momento yo puedo compartir cualquiera de los webmix puedo venir aquí y decirle oye quiero compartir por correo electrónico por facebook en blog en el linkedin y de esa manera sería muy sencillo y luego tengo comparte tu galería como ven directamente me sale un enlace por si lo quiero poner en otro sitio o si no me quiero molestar directamente dices oye lo quiero poner en facebook en linkedin en donde sea pues yo le doy y directamente él me va a crear como una publicación que cuando yo le dé a aceptar pues la tendría para yo compartir con toda la gente que yo necesite y luego por aquí tendríamos también esto ya es para configurar pues el perfil público aquí por ejemplo hay una cosa que se llama misiones que se supone que te dan dando puntos por digamos cosas que vas haciendo no entonces bueno esto es un poco como un juego por usarlo porque realmente no creo que no te regalan nada entonces tampoco eso y luego por aquí bueno si voy a mi perfil como tal pues como ven podría añadir algún tipo de foto o lo siguiente y si quisiera pues como les he dicho puedo acceder a las versiones de pago pero bueno en principio no sería muy necesario y yo sigo utilizando esta gratuita sin ningún tipo de problema aquí luego tengo agregar web space lo que viene a ser es que sería otro con sus diferentes pestañas o sea me refiero este es un web space con tres webmix y luego aquí podría ir añadiendo otro y como ven quedaría muy muy fácil entonces lo bueno que tiene es que cambiamos de ordenador nada ponemos contraseña y usuario y entramos tenemos más de un ordenador lo mismo queremos acceder desde el de otra persona también luego por aquí pues como ven aquí esto sería un tema de mensajes que podríamos configurar el correo electrónico si queremos pero realmente pues no es una opción que es que en muchos de los correos no te deja directamente por temas de privacidad bien pues como ven es una opción que les recomiendo y espero que la usen muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales bien el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del c tanto el cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock tenemos luego tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente el arc tenemos también el canal sport origins donde hablamos de historias del deporte o como se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos como de donde nacieron los nombres de diferentes diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama jazz surrender y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es solo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y